Hola hola que tal, hoy traemos otra build rápida de Xiangling para el abismo 2.7 y vamonos rapidito a ver los stats de Xiangling, estos son los stats que manejamos y lo que vamos a buscar como armas es de 5 estrellas la principal es la luz del segador si no la tienes pues la púa celestial también le puede servir y como 4 estrellas la mejorcita es la captura, si no tienes la captura puedes utilizar la lanza de Favonius o también le va muy bien la perdición del dragón, pero si no tienes ninguna de estas porque son del gacha la que puedes farmear es la de la captura y con esa tienes más que suficiente nos vamos a los artefactos, de artefactos hay 3 sets que le pueden servir el primer set que es el mejorcito es el de full emblema, porque? porque le da recarga de energía y hace más daño a su ulti con cierta cantidad de recarga de energía y esto porque sabemos que el mayor daño que hace Xiangling es utilizando su ulti y queremos tener siempre cargada su ultima para los stats que vamos a buscar ya sabemos que en flor y pluma va lo mismo en reloj va a ir recarga de energía si es que te falta o ataque porcentual yo recomiendo ataque porcentual, en el cáliz vamos a buscar bono de daño pyro y en la tierra vamos a buscar probabilidad o daño crítico lo que te falte para balancear a tu personaje los otros 2 sets que le puedes poner es un full de bruja carmesí y también un híbrido de bruja carmesí con 2 de nobleza porque recordemos que el mayor daño de Xiangling va a ser siempre tirando su ultimate sobre sus constelaciones para que te funcione bien en esto del abismo tienes que tenerla por lo menos en la C4 si la tienes en mayor pues mejor, si la tienes en menor te vas a dar un rendimiento un poquito menos pero sigue siendo funcional para los talentos vamos a darle prioridad si o si al de la ultimate este tienes que subirlo lo máximo que puedas, después al de la elemental y como último el del ataque normal, este no hay necesidad de subirlo y con toda esta información ya puedes tener a tu Xiangling preparada para romperla en el abismo y para que puedas ver el rol de Xiangling te dejo aquí en la caja de comentarios unos videos donde puedes ver también la composición de equipos para sacarle mayor provecho a Xiangling yo soy el PuGamer y nos vemos en el próximo video, adiós